Música Muy lejos estoy de ti, rincón de sueños y flores, y la tierra donde nací, y en donde están mis amores, Bajaca vives de mí, y yo por ti doy la vida, oye la luz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver, lindo tu ajá, mi alma, no quiero morirme, sino el verde a ver. Música Escucho lo que te adoro, si nunca te vuelvo a ver, Bajaca de mis amores, diría mi amor de sus besos, que adiós por siempre, quisiera tener. Bajaca de mi alma, no quiero morirme, sino el verde a ver. Bajaca de mis amores, Bajaca de mi alma, no quiero morirme, jamás yo te olvidaré, escucho lo que te adoro, si nunca te vuelvo a ver, Bajaca de mis amores, diría mi amor de sus besos, que adiós por siempre, quisiera tener. Bajaca de ti, Clic pertama y tope. Bajaca de mis amores, bajaca de mi alma, no quiero morirme, sin volverte a ver. Gracias por ver el video